Hola Youtubers, os saluda vuestro amigo Metal Mr. Fueba. En esta ocasión estoy aquí con un tutorial continuación del último que hice de la aplicación llamada Prey. Y en esta ocasión he decidido hacerlo para que os sepáis desinstalar esta aplicación ya que alguno de vosotros seguramente habrá tenido algún problema y deseará poder eliminarla. Y yo con unos pasos muy sencillos os mostraré cómo podéis hacerlo. Ya sabéis, si queréis, acompañadme. Como podréis ver, este tutorial os lo haré con el sistema operativo Windows 8. Esto es debido a que ya desinstalé la aplicación Prey en Windows 7. Porque tengo un ordenador con dos sistemas operativos, tanto Windows 7 como Windows 8. Entonces, con tener la aplicación Prey en uno de los dos ya me bastaba. Pero luego al ver que alguno de vosotros necesitaría desinstalar la aplicación Prey y no sabría cómo, he decidido hacer este tutorial y os lo voy a enseñar en Windows 8. Pero funciona de la misma manera. Vamos a hacerlo en tres pasos diferentes para que lo entendáis. El primer paso vamos a tener que ir al panel de control. Y vamos a eliminar el dispositivo que queramos eliminar desde el panel de control. Luego vamos a cerrar el proceso que tenemos abierto, aquel que ya habéis visto en el anterior tutorial, el proceso Chrome SUVC. Y esto lo cerraremos desde el administrador de tareas. Y ya por último desinstalaremos el programa desde el desinstalador que viene incorporado dentro de la aplicación. Bueno, el primer paso. Vamos allá. Vamos al panel de control. Entráis en vuestro panel de control y entráis en el dispositivo que queréis eliminar. En este caso vamos a eliminar el de Windows 8. Vosotros serán el de Windows 7 seguramente. Vale. Una vez lo tenéis aquí, os tenéis que dirigir a la parte inferior donde encontraréis unas palabras que ponen eliminar este dispositivo. Y lo que vamos a hacer es pulsar sobre. Nos saldrá este carterito. Le vamos a dar en aceptar. Hará un proceso, cargará y como ya podéis ver, me ha eliminado ese dispositivo del panel de control web de Premiere. Vale. Esto es el primer paso. Esto ya está terminado. Podéis cerrar. Ahora nos vamos a dirigir al administrador de tareas. Nos vamos a la barra de tareas. Botón de la derecha, administrador de tareas. En Windows 7 la ventana será un poco diferente y debéis dirigiros a la que pone procesos. En Windows 8 lo voy a hacer desde detalles. Pero en Windows 7, recordad, es en procesos. Y en procesos debéis de buscar la que se llama cron.svc.exe. Pulsamos encima de él y nos dirigimos donde pone finalizar tareas. Esto será igual en Windows 8. Lo único que tenéis que hacer es marcar cron.svc y le damos en finalizar proceso. Ya tenemos finalizado el proceso cron.svc de la aplicación Prey. Y ahora tenemos que buscar donde tenemos escondida la aplicación. Para refrescaros un poco la memoria sobre donde se aloja la aplicación Prey, os diré que en Windows 7, a mí, los que ya hayáis visto el tutorial, veíais que se me había puesto la aplicación en el disco 1. Como ya lo tengo desinstalado, aquí no lo vais a encontrar. La tengo en otro directorio. Como lo tengo en Windows 8, lo tengo aquí. Si tenéis alguna duda, consultad en mi anterior tutorial y os despejará todas las dudas que tengáis respecto a donde está alojada la aplicación Prey. Pero todos los que hayáis elegido instalarla en un directorio que vosotros os habéis querido, ya sabéis dónde poder encontrarla. Bueno, una vez habéis encontrado la aplicación Prey, debemos entrar dentro y dirigirnos a la carpeta Platform. Doble clic, nos dirigimos a Windows. Y aquí dentro tenemos el ejecutable para poder desinstalar la aplicación. Pues es muy sencillo. Nos situamos sobre un install, como podéis ver. Botón de la derecha. Ejecutar como administrador. Aquí en Windows 8 me aparece esta ventana. Posiblemente a vosotros nos aparezca de esta manera. Aquí nos dice si estamos completamente seguros de que queremos remover Prey y todos sus componentes. Le vamos a decir que sí. Y aquí tenéis que poner la dirección de correo con la que registra la aplicación Prey. En este caso, para mí, es esta. Recordad que si no la ponéis correctamente, no podréis desinstalar la aplicación. Una vez tenéis puesto el correo electrónico, le damos en Submit. Y aquí nos saldrá un cartelito, si lo hemos puesto bien, que nos pone Very Good, que lo hemos hecho muy bien. Vamos a darle en Aceptar. Y ahora nos empezará el desinstalador. Y nos habrá buscado donde tenemos el programa. Y le damos en Desinstalar. Tras unos segundos, nos saldrá esta ventanita y le damos en Terminar. Desde este momento ya tenemos desinstalada nuestra aplicación Prey. Para mal seguridad, podemos buscar si tenemos activo el servicio PRON S1C, como os he mostrado anteriormente. Ahí iremos a la barra de Tareas, al Administrador de Tareas. Nos vamos en Windows 7 a Procesos. En Windows 8 vamos a Detalles y buscamos el ejecutable CRON S1C. Como podéis ver, no está. Esto también podéis comprobarlo para más seguridad cuando reinicieis la próxima vez vuestro ordenador, si os aparece el ejecutable CRON S1C. Si no lo tenéis es porque lo habéis hecho bien. Bueno, youtubers, con esto hemos llegado al final de este tutorial. Explicaros que esto es una buena aplicación, que sirve y es muy útil para encontrar vuestro PC. Pero recordad que debéis de utilizar esta herramienta con precaución, sobre todo a la hora de localizar el ordenador robado o perdido, para no llevaros algún disgusto. Pues nada, amigos, espero que os haya sido útil también este tutorial, igual que el anterior. Y nada, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.